En el final del Torneo de Bucarest Ahí en la semana Gonzalo de Mirón y Daniel Pitaluga Sacando Gonzalo de Quince Iguales Tremendo pelado de Mirón Está un poco cansado ya Un partido durísimo Que lo está sacando adelante 40-15 40-15 40-150 40 mil 40 mil 41 mil 42 mil 42 mil Gracias.